En este video les enseñare unos mods que van a mejorar su experiencia en Monster Hunter Rise Voy a esquipear la parte de como tener el programa listo para poder instalar los mods Ya que en este video explico como configurarlo por si todavía no sabes El ultimo mod por cierto, espectacular Así que sin mas preambulo, yo soy Nook y vamos con el video El primer mod es algo sencillo, es para cambiar la imagen de inicio de tu juego En pantalla estas viendo todas las imágenes que hay disponibles Y no, esa no maldito enfermo En la descripción voy a dejar cada una de ellas para que escojas tu favorita Y la instales en el Fluffy Manager que me da paja siempre estar viendo esa predeterminada toda fuchi pedorra Aquí les muestro como tengo la mía para que se hagan la idea Ay que cosa tan bella dios mio Solo no hagan como yo que metí todas las screenshots al tiempo Que a veces hay conflicto entre ellas pero nada grave El segundo mod será para ver un poco mas realista el juego Ya que consiste en que con cada ataque que hagamos hacia los monstruos Pueda dejar a la vista un poco de sangre Tampoco esperen algo ultra super mega elaborado porque esto es hecho por gente de la comunidad Pero de igual forma creo que es un muy buen añadido para lo visual Y añade un poco mas de inmersión en este El tercer mod consiste en cambiar los iconos de las armas a los del Monster Hunter World Por si prefieres los antiguos Y así lucirían en el Monster Hunter Rise El cuarto mod es para hacer un poco mas graciosas las casas contra el Tigrex Y contra los monstruos con anomalías El mod del Tigrex le permite gritar como el mismísimo grande y poderoso bicho Cristiano Ronaldo Y el de las anomalías cambia el efecto de sonido cuando se van los Kyrios por un pequeño gasecito Al menos así se hace un poco mas entretenido y le da un toque extra a esas casas XD El quinto mod es para mejorar los iconos y el HUD para que se vean mas nítidos y de mejor calidad 4K Hot Mood se llama Un pequeño disclaimer que hace su creador es que algunos iconos con ballestas no dejan verse o cambiarse por algún motivo Pero no daña la experiencia de juego Y el último mod que personalmente es uno de mis favoritos Consiste en cambiar las ilustraciones de los monstruos en algo mas bello Algunos diseños ya vistos en el Monster Hunter World Y si no estoy mal creo que también algunas clásicas que se ven muy pero que muy bien ilustradas y diseñadas Aparte viene con el icono al cual es débil cada monstruo Así que lo veo una mejora total al mod que comenté en mi primer video Pasar de esto A esto definitivamente vale la pena Simplemente un mod que recomiendo encarecidamente a mis colegas cazadores Así que bueno amigos gracias por llegar hasta esta parte del video Un like y un sub ya saben que me ayudaría muchísimo Aquí les dejo un video que les recomiendo encarecidamente Así que vayan a verlo